¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Hoy he grabado dos videos, no sé todavía cuál les voy a poner primero Ya que este se está haciendo viral de que justo ahorita De hecho les grabé un TikTok sobre este tema y también como que se hizo muy grande Entonces no lo sé, no sé, pero bueno El caso es que el que ven primero, pues si me ven con el mismo outfit es que grabé dos videos el mismo día Y qué bueno que mi pelo me está tapando porque me acabo de manchar de pozole Porque pues comí pozole, ¿verdad? Entonces qué bueno que no lo pueden notar Pero si me siguen en Instagram, pues ya vieron dónde están mis manchas Pero bueno, el día de hoy estoy muy emocionada Porque les traigo un chismecito paranormal que se anda dando por Twitter, ¿ok? A este punto, pues ya en todos lados, o sea, no nada más en Twitter Pero está muy interesante y el contexto más, o sea, pero el video, o sea, es un chisme completo Ya saben, o sea, video, contexto, todo, todo, todo Entonces les traigo el día de hoy y ya estoy muy contenta Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata Esto se dio en Buenos Aires, Argentina Y bueno, pues antes de comenzar, ya se la saben Suscríbanse antes de que comience este video Para que sean parte de la familia fantasmita Cada que yo suba un video, pues YouTube te notifique Recuerda que tienes que tener las notificaciones justo como está aquí Donde dice todas, ahí tienen que tener la campanita para cada que yo suba un video Pues YouTube te notifique, si no te notifica unos sí o no, o a veces todos no Entonces, bueno, yo les recomiendo eso Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces ahí me pueden seguir para ver más contenido Porque les digo, a veces hay casos chiquititos que nada más subo en TikTok O así como que en Facebook o en Instagram o cosas así Entonces me pueden seguir por todos lados Pero, pues, vamos a comenzar ya con este videito Ok, entonces, como les dije, esto es un caso que literal se publicó hoy en la mañana Y ha explotado muchísimo, o sea De hecho, quien lo publicó fue una... Me parece que es una reportera Que se llama Paz Morel Kirno Y ella fue la que publicó O bueno, la publicación original que yo vi es de ella A lo mejor ella no fue quien lo publicó primero Pero fue de donde yo lo vi, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está Y, como les dije, esto se dio en un sanatorio llamado Y perdón si no lo pronuncio bien Pero en el sanatorio llamado Finochieto Finochieto A lo mejor no lo estoy pronunciando bien En Buenos Aires, Argentina Pero, ¿qué les parece si primero vemos el video Y después les digo el contexto porque Está espeluznante Así que adelante con el video Ok, entonces ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Como pueden ver, pues el vigilante Pues está hablando con alguien, ¿verdad? Pero, pues no se ve con quién O sea, y ustedes preguntarán ¿Y qué? O sea, está como que Practicando para cuando llegue a alguien ¿Qué pasa? No, no, no Aquí les voy a contar todo el chisme En... les digo Ustedes vieron cómo las puertas se abren Empezando por ahí Esas puertas se abren solamente cuando El sensor detecta que una persona se acerca Y son estas puertas automáticas Obviamente pasa la persona Y las puertas se vuelven a cerrar Cuando esto pasó Eran las 3 de la mañana Ya sé, súper cliché Pero sí Esto pasó justamente a las 3 de la mañana Entonces las puertas del sanatorio se abren El guardia se ve como que ve a alguien Obviamente se para Se acerca Le toma los datos Todavía le abre la cinta Pues para que pase La vuelve a cerrar Y le explica Todo como que se ve que está hablando Y si se fijaron Al final se ve como le ofrece Como una silla de ruedas Tiene una plática así como que De unos segundos Y pues después como que Vuelve a su puesto ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué está hablando solo? Pues El policía no está hablando solo El policía realmente Vio como entró una señora Se acerca Ahí a donde estaban Pues los Pues sí, los escritores Donde él está Y como eran las 3 de la mañana Si se fijan Hay muchos más puestos Ahí en la imagen Hay uno Una escritora delante de él Luego está Donde está el vigilante Y del lado izquierdo Hay otras 3 sillas ¿Verdad? Pero pues Como son las 3 de la mañana Pues solamente está El vigilante Del turno De la noche Entonces Pues ve Esta señora Le toma los datos Y él comenta Que incluso le ofrece Esa silla de ruedas Porque se veía como que la señora No pueda caminar bien Pero la señora le dijo No, no te preocupes Yo me meto caminando Y es cuando él dice Ah, bueno Entonces vuelve a acomodar La silla de ruedas En su lugar Como se ve en el video Y se vuelve a ir A su puesto O sea Si estaba hablando con alguien Pero eso no es la peor parte Bueno Quitando el hecho de que Pues no se ve nada En la imagen Algunas personas comentaban Que si editaban un poco En el video Si le ponían un poco Más de efectos Se lograba ver Como una sombra Sinceramente Yo no lo logré ver Pero bueno Les digo Entonces No No termina ahí ¿Ok? El siguiente paso Que tiene que hacer El policía Ya que da ingreso A este paciente Es llamar desde su escritorio A los doctores Y decirles Que va alguien ¿Ok? Les hablan los doctores Y les dice Oigan Ahí va una paciente Así y así Ya va subiendo Precisamente Ya le toman los datos Y ya puede seguir Según explicó El policía Es que Era una señora Anciana Y que ella ya sabía Que tenía que ir A la habitación 915 Entonces Pues Al ver como O sea Ellos Los doctores Se quedaron así como Al Al cuarto 915 Porque precisamente Ahí había ya Muerto Una paciente Antes Entonces fue así Como de que Ok Pues la esperamos Acá arriba Y pues ya le explicamos Que la paciente Ya murió o algo Que de todos modos Como que las 3 de la mañana Es una hora extraña ¿Verdad? Como para visitar Pero pues hay lugares Donde puedes estar Toda la noche Entrar y salir Y demás O sea No hay como horarios Generalmente es como que En los hospitales privados Por lo menos aquí en México Donde puedes ir Y salir Y cosas así Y pues no hay horarios Según lo que sé Pero bueno Entonces Pues le O sea Los doctores Estaban esperando Que suban Pero pues nadie sube Entonces pues le llaman Al policía Y dicen Oye yo creo que se regresó La señora Porque pues por aquí Nadie subió Y el policía Les dice ¿Cómo? O sea ¿Cómo así? Pues aquí no ha salido nadie Entonces ¿Dónde está? Entonces bueno Se ponen a revisar Y demás Y pues no había nadie Entonces es que Ven el video Para ver de qué está hablando El policía ¿Verdad? Ven el video Y se dan cuenta De eso que ocurrió Pero eso no es lo peor O sea Como que cada vez Va empeorando esta situación Porque pues ya que Estaban haciendo Estas investigaciones De a ver quién entró O sea Por dónde subió O sea A ver O sea Necesitamos verla Para buscarla En el hospital O lo que sea En el sanatorio Y pues que no se ve nada Checan Porque ustedes recuerdan Que en el video Se ve perfectamente Como el vigilante Está pues anotando Sus datos ¿Verdad? Cuando revisan Las anotaciones Del policía Ok Leen el nombre Bla 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 Ok Así se llama Pues Precisamente ¿Se acuerdan Que les había dicho Que había muerto Una señora Justamente A la habitación Donde ella iba? Pues El nombre Que le dio al principio Era de la persona Que había fallecido O sea Como si ella misma O sea Ya había muerto La señora que entró O sea Precisamente Como el vigilante La describió Era la paciente Que había muerto Unas horas antes En el cuarto Donde ella dijo Que iba ¿Se me entienden? O sea Es como si el ente Se volvía a ingresar Al hospital Porque pues Ya había muerto Entonces pues El policía Básicamente recibió Una visita De una paciente Que había muerto Y pues Como que No sé O sea Yo creo que Pues si ahí Fueron Sus últimos minutos Pues como que Su alma Quedó ahí Atrapada Entonces pues Volvió a entrar Lo sorprendente De esto Es pues Como actúa El vigilante O sea Ustedes Vieron Las puertas Se abrieron Se volvieron a cerrar El vigilante Pues normal Se para Le toma sus datos La deja pasar O sea Todo 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 Entonces ¿Qué pasa? O sea Estas cosas paranormales En los hospitales Es muy común Muy 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 común Yo les he comentado ya Que por Todas las sensaciones Que hay Todas las emociones O sea Es como Pues obviamente Atraen mucho A estos entes Y pues Si muchas personas Pierden la vida Ahí por Distintas cosas Enfermedades De lo que sea Pues imagínense Entonces Pues bueno Quiero que ustedes Me digan en los comentarios Qué opinan De este video Y pues bueno Ahorita Que solo han pasado Unas horas Que se publicó Y que se empezó A ser viral Pues tiene ya Millones de reproducciones O sea En Twitter Todo el mundo Que lo ha compartido Pues se le ha hecho viral Porque pues Si es un video Así como Pues extraño ¿No? Pero bueno Me gustaría que me dijeran En los comentarios Ustedes Qué opinan Sobre esta situación Sobre este video Yo se me quedo así como Bueno O sea El policía de verdad Se ve perfecto Que está hablando Con alguien y todo Y esta no es la primera vez Ya había habido Otros videos Donde se ve Que un policía Está como platicando Con alguien Y él decía No pues estoy platicando Con una Como con una niña Y nomás me interrumpen Pero bueno Les digo Que una escuela Que estaba platicando El vigilante Con una niña Y pues O sea Se ve El policía Así como que hablar Y no Sí Y así Como cuando estás platicando Con alguien normal Pero pues No había nadie En el video Así que bueno Pues díganme en los comentarios Ustedes Qué opinan Estoy leyendo sus comentarios Recuerden que los quiero muchísimo Y que nos estamos viendo Al siguiente videito Les mando mil besos Bye